Telenor presenta La educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo. En la actualidad, este postulado está en vigencia. San Francisco de Macorís no es la excesión. Ha avanzado continuamente en el ámbito educativo. Hoy, en este reportaje, vamos a conocer una cronología con los principales protagonistas de lo que ha sido el desarrollo educativo en nuestro municipio. Acompáñenme. La educación es un derecho que nos proporciona las capacidades y conocimientos críticos para convertirnos en ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse al cambio y contribuir a la sociedad. Está claro que educación y desarrollo son dos conceptos que van de la mano. El municipio de San Francisco de Macorís no está ajeno a la evolución constante y los avances significativos en todos los aspectos, más en lo educativo. San Francisco de Macorís tiene una particularidad muy especial en el contexto de que geográficamente donde está ubicado le ha permitido desarrollarse mucho más que las distintas poblaciones de la región noreste. San Francisco tuvo prácticamente las primeras escuelas normales en el contexto del desarrollo de lo que hoy llamamos la secundaria o el bachillerato. Los orígenes educativos están íntimamente ligados a la transformación de la sociedad, a los cambios sufridos en las distintas épocas. A nivel de educación, nosotros tenemos una gran virtud internacionalista que el primer director que hubo de lo que hoy se conoce como el liceo viejo o el primer liceo fue un venezolano, Adam Aguilar, muy poco conocido, una persona que fue antitrujillista y que tuvo que salir del país. Muchas infraestructuras vigentes esconden también su historia. La sociedad actual, en muchos de los casos, desconoce aspectos esenciales. Los centros educativos como Padre Brea y Manuel María Castillo. San Francisco de Macorí cultivó grandes y fundamentales elementos que estuvieron matizados en dos grandes escuelas, como la tuvieron la mayoría de los pueblos que eran grandes. Esta escuela, la que hoy conocemos como Manuel María Castillo y la Padre Brea, y que tiene una callecita y la gente lo ve ahí, porque la otra era exclusivamente de hembras. Entonces, eso significaba incluso que muchos profesores brillantes en la escuela de hembras no pudieran dar clases por la situación que había de atraso cultural. Pero, ¿cómo crece San Francisco de Macorís en términos magisterial? ¿Qué hace despertar y elevar el nivel de capacidad, avanzar en la preparación de profesionales nativos? Que los liceos eran prácticamente uno solo, el Elcilia Pepín. Todas aquellas personas que vivían en las Guaranas, que vivían en Cenoví, que vivían en la parte alta de todas las lomas de San Francisco de Macorís, que vivían en Porquero, que vivían en la Yagüiza. Todos tenían que caer a estudiar en el liceo Elcilia Pepín, porque no había. La creación de colegios ante la necesidad imperante era la realidad de aquel entonces. Cita a William Hernández, al profesor Roberto Santos y a Magdaleno Moreno, donde se hacía necesario costear a los colaboradores. A pesar de las dificultades, demostraron tenían capacidad para expandir la enseñanza y se da la conversión de los pequeños colegios existentes en las comunidades rurales. Pero no creas que este avance significativo no ha estado marcado por grandes procesos de lucha. Vamos a conocer esta parte. Para Sisto Gabin, actual presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, no todo ha sido color de rosa. Los procesos de lucha han estado presentes en cada logro obtenido. La rebeldía de los actores, la valentía y el coraje para reclamar sin importar las circunstancias. Por ejemplo, el caso de aquellas jornadas de los años 80, cuando se desarrolló la huelga de los tres meses que se hizo el operativo Rosa Rosa, que fueron canceladas una cantidad importante de maestros y de maestras, la resistencia durante los 12 años de Joaquín Balaguer, la resistencia también durante la férrea dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, los aportes incluso de San Francisco de Macorís al proceso educativo a principios del siglo XX, también durante el siglo XIX. Aunque educativamente San Francisco de Macorís no creció en ese momento como debió ser, la preparación básica del profesorado comenzó a emerger. Se hacía urgente capitalizar el material humano y capacitar profesionales nativos. En el sentido de la educación superior, el punto de partida del nivel de desarrollo educativo que hemos logrado es la fundación, el 27 de febrero de 1970, del Centro Universitario Regional del Nordeste, conocido como CURNE. Surge esta institución en una década de grandes y graves confrontaciones, donde la juventud estaba perseguida de manera permanente y donde estudiar en una universidad, en un liceo, era arriesgar la vida todos los días. ¿En cuáles otras luchas por el avance educativo San Francisco de Macorís ha tenido participación activa? El CURNE comienza a desarrollar sus actividades primero formando a personas que laboraban ya como maestros, ya como enfermeras o enfermeros en diferentes oficinas y entonces era una especie de profesionalización. A final de la década de los 70 empieza ya la preocupación por trascender de ese nivel inicial a la formación de otros niveles técnicos. Trascender tiene sus implicaciones. Para ello era necesario unir esfuerzos y planteamientos coherentes basado en un único objetivo. Ya a partir de los 80 obviamente viene la preocupación por trascender hacia la licenciatura y sobre todo los años 80 a partir de la gestión del maestro Roberto Santos Hernández se produce un gran impacto en la conciencia de los estudiantes y en la conciencia del pueblo de San Francisco de Macorís porque ya es necesario y es urgente la creación de carreras. Quien le habla le tocó protagonizar conjuntamente con otros dirigentes estudiantiles en la década de los 80 la transformación del CURNE de una universidad esencialmente con un currículum, una oferta curricular en el área de educación y hacer que se incorporaran nuevas carreras. Se creó en ese entonces la búsqueda de carreras anheladas y soñadas como la medicina, el derecho, la ingeniería, entre otras de importancia vital para el desarrollo pues en un documento firmado por algunos como Pedro Vargas incluyendo al propio Miguel Medina y Roberto Santos la propuesta para la redefinición en la oferta curricular del CURNE ya estaba en marcha. San Francisco de Macorís era un pueblo en 1970 y se ha convertido en una pujante, en una extraordinaria ciudad por la impronta que ha hecho o que ha dejado, las huellas que ha dejado y sigue dejando esta extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hoy Recinto UAS San Francisco de Macorís. Pero la expresión o la frase del doctor Aibar Nicolás hoy se queda en corta porque la UAS Recinto San Francisco de Macorís ha convertido la región noreste y muy especialmente la provincia de Duarte en una provincia de un amplio desarrollo económico, social, cultural. ¿Cuáles han sido los aportes del campo de estudios universitarios a las diversas áreas del saber y cómo han impactado al municipio, la región y el país? Ya son más de 27 mil los profesionales de grado, de licenciaturas que han concluido sus estudios, que han egresado de esta alta casa de estudio más de 3 mil se han formado en el cuarto nivel, en el posgrado en especialidades y maestrías en diversas áreas del saber. Se puede hablar de miles de cursos diplomados que se han impartido en este recinto UAS San Francisco de Macorís. Con ese aporte hay que decir que el desarrollo económico, social, cultural de la región, está íntimamente relacionado con la creación y los 52 años que va a cumplir el 27 de febrero del próximo año la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Pero el desarrollo educativo nunca tuvo recreo. El 14 de marzo del año 1978 fue creada la Universidad Nordestana luego de grandes esfuerzos realizados por un grupo de connotados ciudadanos que veían en esa creación un aporte para el desarrollo de la región nordeste. No fue hasta el día 14 de julio de ese año cuando el Poder Ejecutivo, mediante el decreto número 3487, la autorizó a expandir títulos en las diversas ramas del saber humano con la misma fuerza, alcance y validez que las demás universidades reconocidas. Pudiéramos hablar de resultados tangibles, cuantificables, medibles, como es el caso de más de 20.000 egresados que tiene la universidad a nivel de toda su historia en las diferentes carreras que han venido marcando lo que es la historia de la universidad. En gran parte del país, de fuera del país y también de aquí mismo, de San Francisco de Macorís, se ha estado marcando la historia con un antes y un después de la existencia de la universidad. La diversidad de carreras universitarias caracteriza a la UDNE. Su amplio aporte está marcado claramente en la sociedad franco-macorizana. Nosotros como universidad nos situamos sobre todo en el ambiente de universidades que trabajan la docencia, pero sobre todo marcando un hito en el tema de la universidad, sobre todo con carreras de laboratorio. En ese sentido, nosotros tenemos cuatro facultades en nuestra universidad, como es la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de las Ingenierías, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y la Facultad de Ciencias Jurídicas. En la UDNE podemos citar a Manuel Mora Serrano, José Ramón Matos, Nicolás López Rodríguez, Monseñor Jesús María de Jesús Moya, Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera y Monseñor Fausto Mejía Vallejo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, primada de América, y la UAS Recinto San Francisco de Macorís, es la primada de esta región noreste o nordeste de la República Dominicana, está abierta para seguir contribuyendo con entusiasmo a la formación. Actualmente nosotros junto a la UAS tenemos más de 25.000 estudiantes en nuestras aulas, y eso significa un gran reto. Tenemos más de 50.000 estudiantes egresados entre las dos universidades, lo que significa que la educación superior está marcando la marcha y el desarrollo de esta provincia. Y se nota, se nota en las estructuras, se nota en los mismos, en la forma de comportarse del ciudadano franco macorizano, y en ese sentido, pues, ¿qué yo les tengo que decir? Hay muchos jóvenes que todavía tienen oportunidades. Algunas frases inolvidables del profesor Juan Bosch sobre la educación. El destino de cada uno está en la educación que se le haya dado. Para que su conducta sea buena, el hombre tiene que ser mejor educado. Hay que educar al hombre para que respete las leyes. Sin leyes no hay sociedad humana, y las leyes solo tienen valor si cada persona las acepta y las respeta y las hace respetar. La lucha de los pueblos es constante. Nacen mártires donde muere uno, florecen las ideas allí donde las persiguen. Un pasado heroico, cuajado de nobles hombres, estimula a los jóvenes e ilumina el porvenir. Sin dudas, hemos avanzado en el ámbito educativo. Hoy hemos conocido parte de esta historia. ¿Qué propicio es celebrar el 243 aniversario de nuestra fundación, cargados de mucha emoción, pero sobre todo con la satisfacción del deber cumplido? Gracias. Telenor presentó CINEMATIVAS